Con Superastro tienes tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Es momento de ganar. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. 30 de la noche le damos la bienvenida al sorteo 7451 de Superastro Luna para hoy domingo 14 de julio. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno de Superastro y con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. O siete veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo zodiacal. Suelta apostadores, el número ganador es 3, 6, 9, 5 del signo escorpión. Vamos a verificar el resultado ganador. 3, 6, 9, 5 del signo escorpión.